Oh Dios, restauranos Haz resplandecer tu rostro Sálvanos, oh Dios Sálvanos, oh Dios Alúmbranos Con tu resplandor Enciéndenos Con el fuego de tu corazón Oh Dios, restauranos Haz resplandecer tu rostro Sálvanos, oh Dios Sálvanos, oh Dios Alúmbranos Con tu resplandor Enciéndenos Con el fuego de tu corazón Nadie como nuestro Dios Poderoso Nadie como nuestro Dios Nadie como nuestro Dios Alúmbranos 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 Con tu resplandor Enciéndenos Enciéndenos Nadie como nuestro Dios Poderoso Nadie como nuestro Dios Alúmbranos 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 Alúmbranos